Y al final pues salió todo bien, pero para que los jóvenes que nos asisten y que el fútbol no es solo marcar goles, coches bonitos, dinero, el fútbol te exige un total sacrificio, ¿no? Un total sacrificio. Yo hablo con mis niñas que acaban de pasar por aquí, le encanta el fútbol, pero si yo no la llamo para que venga a entrenar, ella puede estar todo el día en el ordenador y con la Playstation. Claro, es eso. Entonces, ¿sabes qué? El sacrificio ya empieza desde joven. Exacto. Y nosotros hemos pasado por muchos, hemos hecho muchos sacrificios, ¿no? En cuanto todos los jóvenes de 20 años salían de fiesta, tenían fin de semana, nosotros estábamos jugando, encerrados en una concentración, muchas veces viajando de un lado al otro, pues obviamente cuando llegaba a las vacaciones hacía de un mes mil cosas. Todas juntas, todas juntas a la vez.